Bueno, ahora viajando en un barco. Mira, qué lindo es estar dentro de un barco y poder ver las casitas. Mira, esa con techo solar, un panel solar. Mira, parece que estuviéramos, no sé, en la selva. Ah, es una fiesta. Así celebran una reunión, una fiesta, un cumpleaños, dentro de un barco. Ah, ahora están todos comiendo. Mira esas flores. Estos son los especiales para verano o invierno, y ahí ponen las flores, como una especie de libero. Y las casitas típicas de acá. Todo siempre con sus flores.